Quiero que me llame muy lejos, muy lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuelo ni la bola ni las casas, tierra de alcohol No la planté como una bella, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor, si me pagó Ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal de Gran Bus ¿Cómo dice? Pro Bus Estoy esperando mi camión en la terminal de Gran Bus ¿Cómo dice?